Ah no, está No, la bestia No tío, que hice No tío, uy Que onda amigos de Youtube, como están, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo nuevamente el Fastbear Entertainment Storage Vamos a jugar amigos la noche número 3 Y si puedo la 4, va Me dijeron que en esta noche ya va a salir el animatrónico de Mangle Así que tengo que estar al pendiente de este nuevo animatrónico que nos va a tocar en esta noche, va Así que pues, bueno Voy a cortar la llamada, va, porque no, no quiero problemas con esta señora Bueno, el señor más bien del teléfono Hola Vale, lo vamos a mutear porque de todos modos no le voy a entender nada Y yo creo que para algo obviamente tengo la máscara, yo creo que esa es para la Mangle Estoy segurísimo Porque ya vimos la técnica de los demás animatrónicos Ya vimos que a Bonnie le cerramos, o más bien nos ponemos la máscara aquí en el conducto A Chica le cerramos aquí, a Freddy lo alumbramos Yo creo que a Mangle también Eh, vamos a, a ponernos la máscara, presiento yo ¿No se puede encerrar o sí? Ah sí, sí se puede encerrar Uh, ok, ok, eso no había dado cuenta, eh compas, hasta ahorita Vale, tengo que poner atención porque ya va a venir la, la chica Espero poderla pasar, a ver De todos modos este, se escucha creo El conducto de ventilación cuando se mete Chica Así que creo que esa es la más fácil de detectar El Freddy si no sé bien cómo, cómo entre porque no hace ningún ruido Vean Más bien oigan Ya va a venir Vale Hola, ven, ven a la Mangle What, ¿vieron? ¿Qué le pasa? Freddy también se movió No, 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 Freddy no se ha movido Chales, compas Esto se está poniendo turbio con la Mangle aquí Se me figura como el FNAF 3 en esta parte No, ma, pero es que no le veo la forma ahí, aquí a la Mangle ¿Ustedes le viven la forma? ¿Ya se van a volver a meter? ¿Es en serio? Ok ¿Qué horas son? Las dos, vean Las dos ¿Qué? ¿Sale Balloon Boy? ¿Excuse me? ¿Qué? ¿Por qué suyó el ruido de Balloon Boy? ¿Qué? Excuse me No sé qué es el este ¿What? ¿Qué le pasa? Espérate, espérate, espérate Creo que ya está aquí ¿What? No sé ¿La Mangle? Ya se va a meter un conducto La Mangle creo, eh Pero tengo miedo de la Méndiga Bonnie Ya se metió un conducto ¿Qué? ¿Qué? ¿No se puede cerrar esta? Es que tengo que cerrar una de estas ¡Hala! Aguas, 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 aguas ¿What? ¿Vieron? Pasó corriendo a alguien Chales A ver por dónde se mete No Se va a cerrar este Voy a cerrar este Voy a cerrar este Voy a cerrar este Vale, gracias Porque me dijeron Lo que tenía que hacer por aquí Ya va a venir chica Ya va a venir chica Sí Ok No sé si cuando aparezca el ruido De Ballon Boy También me ponga la máscara No Uy No se ha ido Aguas con esta señora Aguas con esta señora No man Que no se va De verdad que no sé qué hacerle Vale, el Ballon Boy Uy Dios No había visto que venía la Bonnie ¿Eh? ¿What? Ey Ey, ey Tío Vete Vete Tranquilo Tranquilo Vale, ya se metió aquí Pero está cerrado ¿No? Se supone Sí, está cerrado Nice 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 Creo que ya la paso No Pienso yo que ya la paso No sé qué hacerle el Ballon Boy De verdad ¿What? A la bestia Uy, ya se iba a meter ¿Eh? Creo la mangle aquí Ya está aquí Ya está aquí otra vez ¿What? No, Mac Ya se me acabó la batería No, tío Ya va el gorro Ya no puedo verlas Uy, Dios No Tengo que cuidar la batería Casi muero No me lo puedo creer Casi muero Espero poderla Lograr pasar A la primera No sé Pero, a ver No, Mac ¿Qué le pasa a la médica chica? ¿No se va? ¿What? No, tío La bestia No puede ser ¿Qué pasó? Ya va el gorro Ah, no Ahí está No, la bestia No, tío ¿Qué hice? No, tío Uy No, man Creo que el Ballon Boy Me quita la energía Ya se pasó por la cámara Para la 7 No, para la 6 No me lo puedo creer De verdad ¿Cuándo te fuiste ahora? Charles Y el Ballon Boy No sé qué le voy a hacer, eh Aquí está No sabía que salía Ballon Boy, compas No sabía ¿What? Y Dios No puede ser A ver Otra vez No sé cuántos intentos Le voy a hacer, amigos No, más el primer intento No me mataron tan rápido Llegué hasta las 4, creo ¿No? Hasta que ahora llegué Como por las 4, creo 3, 4 Por ahí Ya se movió al primero Freddy ¿Qué le pasa? No, más Ya viene el puerco Freddy No, más Es que no sé No sé qué voy a hacer con esto De verdad Tranquilízate Carnal ¿Ya está aquí La Bonnie? No No, están acá Ya se metió la puerta de la Sí, ya está aquí Ya viene la chica Vale Ya va a venir el puerco del Ballon Boy No mal Vale, no se han movido de aquí estos Bueno, ya para qué hablé Ya se movieron los dos Sí Ya se movieron los dos Y viene el puerco del Ballon Boy No sé qué hacerle ese men De verdad, amigos Ya se va a meter, creo El puerco del Ballon Boy Compas Y bien, bien No sé qué hacerle Tengo que estar aparente De estos dos mendigos Chales, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy nervios, nervios No hay nadie aquí, eh O sea Ni para que me mate Bonnie Ya se... Hola Vientos ¿Y siquiera que la muendiga mangle? Vete, 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 vete Bien Ya se fue la chica también Vale, creo que ya vi qué tengo que hacerle al Ballon Boy Lo tengo que ver cuando esté aquí Y ponerme la máscara Porque si no me mata Y ya son las cuatro, amigos Y ya no tengo casi nada de batería Vete, 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 Ramiro Uy, Dios Me puse la máscara de la chiripa No, la batería Y es que la mangle es la que me está como que Poniendo de nervios Uy, Dios Lo bueno es que la alumbré No, y si se me acaba la batería, compas Y si me sale chica aquí ya vale gorro Vete, 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 vete No puede ser posible No, la porca mangle, la porca mangle, la porca mangle ¿Sí le cerré? No digas cosas, tío Creo que se metió No, 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 no Uy, 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 uy No puede ser posible, compas No, tío No, 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 no Uy, ¿otra vez? La cinco, Dios No me la creo La noche cinco, compas No me la quiero ni imaginar, de verdad Uy, sí estuvo pesada esta noche Sí estuvo pesada, amigos Pero la logramos pasar Qué buena, qué buena, eh Ay, 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 amigos Estuvo buenísima, buenísima Este video, esta noche Estas noches Estuvieron tensas, la verdad No me quiero ni imaginar las cinco Uff, me salió sorpresivamente Ballon Boy, de verdad que ni por aquí pensé que fuera a salir Espero solamente que no salgan los Withered Porque si no Se pone difícil esto Pues bueno, amigos Logramos pasar la noche número tres Y la noche número cuatro Del Fazbear Entertainment Storage Espero ver su apoyo Para tenerla aquí La noche número cinco Y si es que hay una más Pues Se las traigo también, va Así que después Espero suscribiros Y las ha entretenido Si hayas divertido un rato No olviden suscribirse a mi canal Le dame a gustar el video Si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye Bye